¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Vete a ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Vete a ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete a la pista, vente a lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompárname La manche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve un dedito Tengo que arrestarte porque el pie si no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Vete a ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Vete a ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete a la pista, vente a lo que sea I like you boom boom girl Tú que eres candela y yo tengo la vela Llama a 9-11-Z, está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, está enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Métale a esa tunga, tiene ese party Tú le haces un paso, no nos pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa'lante, échale, échale pa'lante KK 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 KK